Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación que acuden hoy aquí. Estamos con Ana Dávila, candidata a la Asamblea de Madrid, y con Pedro Royán. Pedro es vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del Partido Popular Nacional. Pedro es senador actualmente, es presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de Torrejón, conocido por todos nosotros. Varias cosas ex. Así que gracias a los dos por acompañarnos y hoy os hemos convocado para comentaros que queremos seguir, vamos a seguir insistiendo al equipo de gobierno, pero sobre todo vamos a seguir insistiendo al Ministerio que en esa reforma de la estación que sigue pendiente, que han anunciado varias veces que iban a comenzar las obras, vemos cómo está todo igual, y sigue sin aparecer en ese proyecto el acceso norte de nuestra estación central. Algo que hemos pedido en infinidad de ocasiones, algo que ha ido al Pleno Municipal, algo que se votó en contra en este Ayuntamiento de Alcalá de Henares por parte del Partido Socialista, por parte del equipo de gobierno, algo que hemos tenido que llevar también a la Asamblea de Madrid. Allí sí que conseguimos, por una proposición no de ley del Partido Popular, que todos los grupos, todas las formaciones políticas y todos los grupos parlamentarios instasen al Ministerio que esta estación pueda contar con un acceso norte y seguimos reclamando algo que es absolutamente necesario para la zona norte de la ciudad, para los vecinos del Chorrillo, para los vecinos del Ensanche, del Campo del Ángel. No podemos permitirnos que por fin haya una reforma en esta estación central, que por fin esta estación sea accesible y que después de una reforma de 15 millones de euros tan anunciada y tan esperada por todos los vecinos, al final consigamos y sigamos viendo esta pasarela, que los vecinos de la zona norte tengan que seguir cruzando una pasarela para el acceso a la estación es algo que no podemos permitir y que no vamos a permitir que siga así para los alcalainos. Con lo cual vamos a seguir pidiéndole a Sánchez que se acuerde de Alcalá y vamos a seguirle diciendo al alcalde de Alcalá de Henares que será alcalde hasta el 17, hasta el próximo 28 de mayo y en funciones hasta el próximo 17 de junio, que siga exigiéndole a Sánchez que cuente con esta estación, con ese acceso norte en la estación central. Algo que no ha hecho el alcalde en todos estos años, algo que no es solo lo que no le pide a Sánchez, el alcalde socialista no se acuerda de los alcalainos y no defienda a los alcalainos cuando tiene que ver con Sánchez, lo vemos con esta estación central, lo vemos con los daños que el propio ayuntamiento ha valorado por los daños de Filomena que han sido en 13 millones de euros y que tampoco le ha pedido a Sánchez. También se pone del lado de Sánchez cuando hemos llevado al pleno municipal que votase para reformar la ley del solo SISI y tampoco lo hizo para no molestar a su jefe Sánchez, con lo cual vamos a seguir exigiéndole a Sánchez que esperemos que muy pronto venga Alcalá y se lo podamos decir todos que Alcalá importa, que Alcalá necesita ese acceso norte en esta estación y que Alcalá importa mucho dentro de la Comunidad de Madrid y dentro del territorio nacional para que se olvide tanto el presidente del gobierno como el alcalde de Alcalá de Henares. Muy bien, pues muy buenos días. En primer lugar, es un placer para mí estar hoy en la ciudad de Alcalá de Henares, en la que ya he dicho en muchas ocasiones que estoy enamorado de esta ciudad tan maravillosa, en presencia de Dani y por supuesto también en presencia de quien estoy convencido que va a ser la primera alcaldesa de la ciudad de Alcalá de Henares, Judith. Está planteando algo que es muy razonable, que es muy sensato y que es muy lógico. La lástima es que contrasta muy mucho a la ignación del presidente del gobierno para mejorar las cuestiones que forman parte de sus obligaciones y competencias y como digo, contrasta muy mucho con la celeridad y con el ritmo que tiene en blanquear, por ejemplo, pues a los herederos de la banda terrorista ETA de Bildu. ¿Por qué digo este contraste? Porque esta que es una actuación de una escasa inversión, puesto que estamos hablando desde las obligaciones del Ministerio de Fomento, poco más de 13 millones de euros, es absolutamente descabellado, que ya que se van a llevar a cabo unas obras, que ya que se van a producir unas molestias, no se atienda con un acceso natural, normal, a todos y cada uno de los vecinos de Alcalá, a todos y cada uno de los barrios de la zona norte, porque desde luego no es agradable llegar aquí a través de pasos subterráneos o de pasarelas que en ocasiones existe hacia ellas una sensación de inseguridad. Y esto es una realidad. Y es una lástima que ni el alcalde de Alcalá de Henares, ni tampoco el grupo parlamentario socialista en la Asamblea, que apoyó con la boca pequeña, pero apoyó esta iniciativa, no hayan elevado la voz. El presidente Sánchez, pues no le gusta que a nadie le llame la atención, aunque sean cuestiones que sean merecidas y que sean beneficiosas. Además, estamos hablando de la ciudad de Alcalá de Henares, ciudad patrimonio histórico, que desde luego de la humanidad, que como digo, bien merece unas infraestructuras ferroviarias. Este gobierno se ha caracterizado por hablar mucho de la movilidad, por hablar mucho de la movilidad sostenible, pero cuando llega el momento de demostrar que verdaderamente confían e invierten, no lo hacen. Creo que también es un insulto a la inteligencia. Yo era por aquel entonces consejero de Fomento y hace ya muchos años que dejé de ser consejero de Fomento, cuando con nuestro compañero, el exministro Íñigo de la Serna, después de haber realizado un número muy importante de estudios para verificar que la construcción del carril Busbao desde Alcalá de Henares hasta el intercambiador de la Unidad de América mejoraría sustancialmente la puntualidad del transporte interurbano, porque tú sabes cuándo te montas en el autobús, pero desconoces el tiempo que te vas a tirar en un atasco subido al autobús. Han pasado demasiados años, gracias a la presión que se ha hecho desde el grupo municipal, que también se ha hecho desde nuestros compañeros en el grupo parlamentario popular, en la Asamblea y desde el propio partido, se instó y se forzó, se provocó el que sacaran adelante la licitación de las obras y la contratación del mismo. Pues yo no sé a qué está esperando, sea que se termine la legislatura y sea el presidente Feijóo el que tenga la oportunidad de adjudicar, pero desde luego ni los vecinos de Guadalajara, ni los de Alcalá, ni los de Torrejón, ni los de San Fernando, ni los de Coslada, tienen por qué seguir soportando un día sí y otro día también las interminables colas y los interminables atascos. Resulta muy triste que cada mañana que pones la emisora, da igual la emisora que pongas, puntos conflictivos en la red de carreteras que dan acceso a la capital de España, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardóz. Alcalá de Henares y Torrejón de Ardóz merecen ser reconocidos y señalados por cosas positivas y no por ese atasco. Hacía referencia a la ignación del gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, de todos y de cada uno de sus alcaldes, como esa necesaria correa de transmisión, con la celeridad con la que ese mismo presidente del gobierno y ese mismo Partido Socialista se ha empeñado desde el minuto cero en blanquear a Bildu. ¿Por qué? Porque Bildu, evidentemente, es su socio estratégico de gobierno. Y la gota que ha colmado el vaso, más allá de la ley de memoria democrática, que no es poco, más allá de aprobar presupuestos a cambio de acercar a todos y cada uno de los presos a las cárceles vascas y navarras, para acto seguido, transferir al gobierno vasco las competencias en materia penitenciaria y que les pongan una alfombra roja para que disfruten de la libertad o de la similibertad. La gota que ha colmado el vaso es lo que hemos visto esta semana. Como en las listas de Bildu, han tenido la indecencia de llevar a 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA y de esos 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, 7 de ellos, 7 de ellos condenados por terrorismo, por haber arrebatado la vida de 8 personas. El presidente del gobierno no puede consentir ni un minuto más sin poner en su sitio a Bildu, sin apartar por completo cualquier tipo de apoyo o de respaldo que es a lo que está acostumbrado y que es él el que se está beneficiando. Y el próximo día 28 de mayo vamos a tener la oportunidad en Alcalá de votar a Judit por todos los proyectos que tienen, por recoger también el bagaje de nuestros anteriores alcaldes que hicieron una labor magistral, esencial, fundamental terminar con el inmovilismo de estos últimos ocho años y ya que aún no siendo unas elecciones generales pero sí siendo unas elecciones que van a tener lugar en los 8.131 municipios de España recordarle a Pedro Sánchez cómo está intentando reformar nuestro país por la puerta de atrás. Señor Royán, en términos prácticos, ¿qué se puede hacer desde la oposición al gobierno central para que el acceso norte sea una realidad? Lo primero es lo que estamos haciendo aquí, denunciarlo y lo está denunciando quien va a ser, si los alcalinos así lo desean y estoy convencido que así va a ser la próxima alcaldesa de Alcalá de Henares denunciarlo, poner el grito en el cielo, ya se ha hecho lo que tenía que hacer ya también se ha elevado incluso al parlamento autonómico el problema es que Sánchez es un presidente soberbio le interesa única y exclusivamente el bienestar suyo, el propio y su permanencia y pertenencia a la Moncloa pero tenemos la oportunidad el próximo día 28 de ponerle en su sitio los madrileños tuvimos la oportunidad de apartar de la escena política a Pablo Iglesias pues el próximo día 28, también de la mano de la presidenta Ayuso tenemos la oportunidad de mostrar la puerta de salida al peor presidente del gobierno cuando España necesitaba todo lo contrario Y aprovechando que estamos también en esta estación venimos a manifestar algo que también hemos estado denunciando a lo largo de toda la legislatura durante estos cuatro años desde el Grupo Municipal Popular aquí en el Ayuntamiento hemos estado pidiendo que se mejorara el plan de cercanías que depende del Ministerio de Transportes, que no depende de la Comunidad de Madrid porque a diario miles de vecinos, miles de alcalainos acuden a otras localidades o a Madrid Capital a estudiar y a trabajar y lo que se encuentran casi diariamente son con cientos y miles de incidencias, retrasos algo que si a lo que ha dicho Pedro, si lo sumamos a los atascos por la inacción del gobierno para la construcción del busbao y luego si optan por el transporte público también tenemos las incidencias en la red de cercanías pues vemos que es muy difícil trasladarte de Alcalá de Henares a otros municipios, a otras localidades a trabajar, a estudiar, como hacen, insisto miles de vecinos diariamente y miles de alcalainos diariamente hemos estado toda la legislatura pidiendo mejoras en la red de cercanías también se ha llevado desde el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid mis compañeros, también se ha hecho desde el Senado y el Congreso y caso omiso, están más pendientes de las alianzas y de las inversiones en otros territorios regionales de España en otras alianzas con sus socios prioritarios y la red de cercanías de Madrid sigue en un estado lamentable que nos afecta a todos y vamos a seguir denunciando tanto el acceso norte como la mejora en la inversión de cercanías desde este ayuntamiento, por supuesto ¡Gracias!